Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Ok, gracias. Vamos a darle unos minutitos a los compañeros para que se terminen de incorporar. Y luego damos inicio, ok. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Bien, recuerda que le estamos dando unos minutitos a los compañeros para que se terminen de incorporar. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Bueno, bueno, yo creo que empezamos, ¿verdad? Y hay que se vayan incorporando los compañeros. Yo creo que ya la mayoría ocupó el enlace. Quiero ver a quién no le carga. Bien. Vamos a ver. Vamos a mover esto un ratito para acá. Ay, ay, ay. Qué calor está haciendo, jóvenes. Material de apoyo. Bien. Este, hoy recuerde que vamos a ocupar el mismo, el mismo archivo de ayer. Vamos a continuar con él. Muy bien. Felicito a los que ya entraron a la plataforma a contestar los cuestionarios. Recuerden que es uno por día o en algunos casos es uno para dos días, pero tenemos que ir resolviéndolos ya mañana. Bueno, hoy terminamos la semana, bueno, hoy terminamos la semana uno. Hoy ya deberíamos de tener completo la primera semana, o sea, el 100%. Si usted no logra el 100%, no se preocupe, pero debe tener arriba del 80%, ¿ok? Bien. Bien. La sesión número 5, que vamos a ver el día de hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido de la sesión, la asistencia, el desarrollo y su cierre. Mire que ayer ni sentimos el tiempo, ¿verdad? Estuvo bien productivo. Hoy vamos a ver el portapapeles y cuál es su uso. Luego, el objetivo de la sesión es que al finalizar seamos capaces de lograr aprender a utilizar todos los métodos del portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo el resultado que deseamos obtener. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, es que de pronto yo tengo una fórmula, pero solo quiero copiar el resultado en mi celda. Entonces, yo ocupo una opción especial de pegado. También, no mires que yo necesito la información, pero sin el formato que tiene. Entonces, igual se ocupa el pegado especial. Ahora, el uso del portapapeles. Entonces, este, el portapapeles es una zona de memoria donde se almacena la información copiada o cortada conforme a cómo ha sido empleado. O sea, su primer copiar, su primer pegar y así va agregándose. Cada vez que se copia o corta la información, el portapapeles reemplaza la información contenida por la nueva. Pero, si accedemos nosotros, o sea, cuando usted le da control C, control B, lo pega y va a copiar otra información, control C, control B, ya cambia la información que usted está copiando. Pero, cuando ocupamos el portapapeles, cuando accesamos a él, nos da hasta 24 elementos copiados en el momento. ¿Ok? Todo Office tiene ese portapapeles. O sea, que para mantenerle la información almacenada de forma temporal. ¿Cuáles son los métodos para utilizar el portapapeles? Primero, seleccionamos los datos que deseamos copiar o cortar. Luego, copiamos con control C o control X y pegamos con control V. Tiene, como les comentaba, una capacidad de 24 elementos que nosotros después podemos ir a seleccionar, copiar y pegar. ¿Ya? Y no tenemos que ir otra vez a hacer todo el proceso. Entonces, para trabajar este tema de hoy, vamos a utilizar la práctica de la sesión de ayer. Práctica sesión 4. Acá. Ok. Práctica sesión 4. Bien. Si, por ejemplo, esta información yo la quiero copiar y pegar. En una hoja nueva. Agreguemos una hoja nueva. Acá. Y en esta le vamos a poner práctica. Por tapa. Peles. Ok. Una hoja nueva. Que se llamará práctica. Por tapa. Portapapeles. Me indican cuando ya esté listo. Perdón. ¿Dónde le ponemos práctica portapapeles? Milton, acá en la hoja nueva que agregamos, cuando usted le dio clic en el signo más, dice hoja 1. Entonces, venimos y le damos el clic derecho, cambiar nombre. Y ahí le pone práctica portapapeles. Ok. Listo. Espérenme la asistencia mientras agregan esa hoja. Ok. Gloria Elizabeth. Ok. No. Milton Omar. Presente. Listo. María Daisy. Listo. No se la escuchó, pero sí ahí la vi que dijo presente. Miguel Alexander. Presente. Y listo. Listo. Gracias. Margarita Guadalupe. Presente. Muy bien. Evelyn Beatriz. Presente. Muy bien. Y hoy con compañía. Adán Timoteo. Presente. Muy bien. Melvin Alexander. Melvin Alexander. Un monstruo. Un monstruo. Jasmine Abigail. No, todavía no. Alba Carlene. Presente. Listo. Jamie Edith. Presente. Muy bien. Benjamín Giovanni. Presente. Listo. Emiliana Marcela. Presente. Muy bien. Axel Javier. No. Gabriela Soliet. Presente. Muy bien. Jacqueline Ibaña. Presente. Muy bien. Zaira Abigail. Presente. Perfecto. Marvin Erasmo. Presente. Ok. Ok. Ya lo vi. Rocío Elisa. Presente. Muy bien. y Jessica Astri. No. Recuerde ponerle su nombre completo al dispositivo, porfa. Bien. A todos los menciones, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién me escribió en el chat? Alba. ¿Quién me escribió en el chat? ¿Quién me escribió en el chat? Ok. Ya vi el mensaje. ¿En qué estábamos? Ah, íbamos a empezar a copiar y pegar. Ok. Entonces, si yo quiero copiar esta información en mi hoja nueva, pero no quiero todo el formato que ya tiene, mire, nosotros le damos control C, copiar, o puede venir acá a las paginitas y darle copiar. me voy a la hoja práctica portapapeles y le puedo dar aquí pegar. Tengo estas opciones de pegar. Luego tengo pegar valores. Esta opción dice valores, formato de valores y números y formato de valores y origen. Mire, si yo quiero llevarme todo el formato que tiene la información, le doy clic ahí. Si no, le digo que solo quiero copiar los valores. cuando le damos clic ahí, mire, solo copia la información. Si yo le doy control B, me pega todo, hasta el formato y todo lo que tengo. Pero ahorita, solo necesitamos el contenido. Ok. Recuerde, pegar y acá, valores. Con esa opción, solamente pegamos el contenido de la celda sin formatos. Ok. Entonces, si yo vengo, acá presiono escape para que se deje de estar marcado y quiero copiar este otro. Le doy otra vez copiar. Me voy de nuevo a las prácticas de portapapeles y puedo venir acá y pegarlo. Si yo le digo formato, bueno, voy a ponerme acá un rato. Con formato, lleva las celdas que estoy ocupando, las de la distribución y todo. Si marco este, solo lleva el contenido al igual si yo pusiera este de valores. Ahora me va a decir usted, mire, yo quiero volver a copiar. Bueno, acá podemos mover la información de un lado a otro. Mire. Entonces, ahora me va a decir usted, mire, pero yo quiero copiar esta celda aquí. ¿Tendría que darle otra vez copiar y pegar? ¿Eso es lo que me corresponde? ¿O cómo podemos hacerlo? Deme un segundo. Ok. Entonces, para hacer eso, como yo ya pegué y cada vez que presione control B, o cada vez que le diga pegar, ahorita como fue un pegado especial, no me aparece esa opción, pero mire, porta papeles, acá está la pestañita que decíamos, le vamos a dar un clic ahí. y yo ya tenía otras cosas pegadas, pero usted tiene acá solo dos opciones. Voy a quitar lo que yo tengo para no darle bien. Sí, acá, en teoría nosotros tenemos el formato de número y Microsoft Excel. Estos dos que teníamos ya copiado y pegado, pero si acá yo le digo pegar, me va a llevar la información tal y como la tengo en el portapapeles con los formatos y todo incluido. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para quitarle ese formato así de manera rápida? Que puedo venir acá y en este Microsoft Excel le digo pegar y me lo pega en el formato que ya tenía. Ok, aquí, perdón, aquí va trabajando de lo que copiamos, lo más reciente que copiamos a lo más antiguo. Ok, entonces, usted podría venir acá y le dice formato de número y me lo pone. Para borrarle ese formato siempre en la ficha inicio tenemos esta opción que dice borrar y ahí le puede decir borrar formatos. Búsquelo, ficha inicio, borrar, borrar formato y así ya tenemos el texto sin toda esa información. Ok, sin los formatos que ya trae predeterminados. Entonces, todo lo que usted copie y pegue le va a ir apareciendo en el portapapeles. Ok, ya lo probó. Sí. Muy bien, ¿le funcionó? Sí. Perfecto. ¿Y los demás? Sí, funcionó. A mí me sacó a mí me sacó zoom entonces no vi esa parte. Va, tiene que copiar y pegar esa parte sí a la Sí, sí, solo esa parte donde aparece digamos eso. Ajá, eso. Acá, mire, donde hice portapapeles en esta pestañita. para que le muestre el cuadro. Sí. Sí, ya me sale, solo que me dice que está vacío, no sé. Quizás no ha copiado y pegado. Mientras no hagamos esa acción no tiene nada que mostrarnos. Así que lo que tiene que hacer es venir acá marcamos este, le dimos copiar, vea, ya me vuelve a aparecer porque le estoy volviendo a hacer y en la práctica usted viene y en pegar le dice valores. Ok, y aquí le va a ir apareciendo todo lo que usted va copiando y pegando. Ahora sí, ya, gracias. Listo. Luego acá tenemos unas opciones en el portapapeles donde dice mostrar automáticamente el portapapeles de Office, o sea, que cada vez que usted abra Excel automáticamente se lo muestre o que me lo muestre cuando yo presione dos veces control C, control C, control C, que lo active. Recopilar sin mostrar el portapapeles de Office, o sea, que me vaya guardando la información y luego tenemos mostrar el icono del portapapeles de Office en la barra de tareas. ¿Cuál es la barra de tareas? Acá abajo, ¿verdad? Y mostrar estado cerca de la barra de tareas siempre es acá. Esta. Esta es nuestra barra de tareas. Dice selecciona el destino y presiona entrar o elija pegar. ¿Por qué me dice eso? Porque tengo yo estas celdas marcadas. ¿Ok? Si no, pues presiono Escape y se deja de tener seleccionado. ¿Ok? Bien. Tenemos ahí Sí, está muy bien ahí. Bien, perfecto. Entonces, recuerde acá, si nosotros le decimos mostrar portapapeles de Office al presionar Control-C dos veces, si yo le digo Control-C, Control-C, mire, lo activa. Lo presiona, el escape. ¿Ok? Acá, opciones y mostrar el portapapeles de Office al presionar Control-C dos veces. Póngale eso. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Acá dice vista previa no disponible porque la que intentaba copiar era una celda vacía, entonces no tiene nada que mostrarme. ¿Ok? Bien. Si yo abro otro archivo de Excel, bueno, antes de continuar, guardemos este como práctica sesión 5, archivo, guardar como, buscamos la carpeta y acá le ponemos 5. ¿Ok? El archivo guardar como práctica sesión 5. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces, sí. Perfecto. Si yo tuviera otro archivo abierto, vamos a abrir creo que el de la sesión 3 podemos abrir. Quiero ver qué tienen. A estas alturas ya se me olvidó. Ah, sí. Abramos el de la sesión 5. Pues 5, 3. Práctica sesión 3. El del 5 es el que estamos trabajando ahorita. Abramos práctica sesión 3. ¿El de la flecha? El de la flechita. Exactamente. Ese es el que vamos a abrir. Entonces, incluso yo me puedo llevar esta flecha. Le digo copiar. Mire, me aparece en el portapapeles y me puedo mover hacia el otro archivo de la sesión 5 y donde donde yo esté ubicada le doy acá pegar y me lo agrega. Ok. Entonces, todo lo que usted copie en el portapapeles se lo va a ir mostrando ahí. Recuerde cuántas cuántos objetos o cuántos elementos le puede guardar a la vez. 24. 24. Exacto. Entonces, yo puedo hacer copiar y pegar 24 veces y los voy a tener todos disponibles. Hago una 25 y entonces el primero que había hecho se elimina y me cae el siguiente y ya quedan otra vez 24. Ok. Estos son los más antiguos y acá vamos a ver los más recientes. Ok. ¿Tenemos dudas con el portapapeles? No, todo bien. Perfecto. Algo más que podemos hacer nosotros con el portapapeles que es la parte de copiar y pegar. Vamos de nuevo a la sesión 3. Sí, sesión 3. y por ejemplo, esta información yo la quiero en las filas. Ahorita lo tengo por columnas, pero esa información yo la quiero para las filas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mire, le damos copiar. Vámonos a la práctica sesión 5 y acá donde dice pegar hay una opción que dice transponer. Búsquelo. No dice la palabra sino que tiene un como foldercito con unas flechas apuntando hacia abajo y hacia la derecha. ¿La encontró? Sí. Muy bien. Entonces, cuando usted le dé clic ahí, mire, le puso la información de forma vertical en las filas. Lo teníamos en las columnas, pero acá lo pasamos a las filas. ¿Ok? Sí, nos funcionó a todos o a alguien no le funcionó. Yo me quedé. ¿En cuál parte para que lo retome? Desde el principio que estaba abriendo el artículo. Ok, ahorita voy. Bien, Jasmine, ya le puse asistencia. Bien, el primer paso dijimos que nos vamos a ir a la práctica sesión tres. ¿Sí? ¿Esta? Sí. Y vamos a seleccionar de la A1 a la H1. Le damos copiar. ¿Sí? Y regresamos a la práctica sesión cinco. Ok. ¿Ya regresó a la práctica sesión cinco? Sí. Bien, entonces, estando ahí, vamos a la opción pegar, pero en la parte donde está la flechita y donde dice pegar, vamos a buscar, cuando usted mueva el botón del ratón, diga transponer. ¿Cómo resulta? Dígame. A mí me aparecen dos íconos de flechita, una como cruzando y otra como abriendo el ancho, no sé cuál de las dos. Cuando le ponga el mouse encima debe decir transponer. Gracias. Ok, listo. Y entonces pone a la inversa. Si yo tuviera esta información, le doy copiar y la quiero pegar a la inversa. Mire, lo que tenía en las filas me lo pasa a las columnas. Esa es la opción transponer. Ok. para dejar de seleccionar las celdas que estamos copiando, presionamos escape y listo. Si por el momento no vamos a seguir ocupando el portapapeles, le damos clic acá en cerrar y desaparece. Vámonos acá y recuerde que lo activa nuevamente dando clic en esta opción. Y está la información. Esto desaparece hasta que usted cierre el archivo. Que de hecho le va a decir también Excel mire tiene una gran cantidad de información en el portapapel. Le quiere guardarlo para la próxima vez que abra Excel. Si usted le dice sí al abrir la Excel esa información va a estar. Si usted le dice que no hasta ahí no más llegó. Ok. Vamos a cerrar esto un rato y vamos a continuar con nuestro tema del formato de número. Ok. Si observamos nosotros vámonos a la hoja formato de celdas de números. Me indican cuando ya estemos ahí. Ok. Ya estamos ahí. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Marquemos ahí los números es decir la celda de la B3 a la B9. De la B3 a la B9. Ahora nosotros vemos acá en Excel que tenemos este grupo de formato de número. y cuando yo le digo número es porque quisiera que estuviera separado por miles mi valor. Entonces yo tengo este botón acá estilo millares. Búsquelo. Tiene tres ceros uno pegado al otro. una vez lo encuentre le da clic y observe tenemos los números separados por comas. si nos funcionó perfecto. Sí. Ok sigamos entonces luego marquemos de la C3 a la C9. nosotros podemos seguir trabajando acá y yo le pongo moneda contabilidad el que necesite o me puedo ir al camino largo que es acá indicador de cuadro de diálogo formato de número en la esquinita inferior derecha del cuadro del grupo está damos clic y aparece este cuadro y aquí nosotros podemos marcarle que queremos formato de moneda do decimales símbolo podemos buscar español el salvador y acá nosotros le podemos decir cómo queremos los números negativos los queremos en rojo y los queremos en rojo con signo menos o solo con signo menos cualquier opción vamos a marcar la que tiene el signo negativo y está en color rojo está en rojo exacto damos a aceptar perfecto entonces vea la ventaja de venir hasta acá es que usted le puede hacer estas configuraciones pero si lo hacemos desde aquí excel le pone por de forma determinada y ahí está entonces pero lo vamos a hacer todos por el camino largo acá formato de número contabilidad el tipo de moneda español el salvador y aceptar otra opción que usted puede ocupar es lo marca y mire acá puede ponerle español el salvador y ya se lo aplica como contabilidad como sé yo cuál es la diferencia entre moneda y contabilidad si vemos voy a acercar un poquito el de moneda el signo de dólar está pegado al número y en contabilidad el signo de dólar está pegado al margen de la celda en contabilidad no nos muestran los colores rojos simplemente le pone el signo menos ok ahora vamos al siguiente tenemos fecha mire pero ahí está la fecha sí pero tenemos otros formatos por ejemplo si yo pongo acá tengo fecha corta es la que está ahorita y tengo también la fecha larga le damos clic en fecha larga y ahí nos aparece hasta el nombre del día sí si lo dejamos en fecha corta es es así como está pero también me dice usted mire pero yo quisiera que me aparezca el número del día pero en el mes me dé el nombre del mes ya o la abreviatura entonces en ese caso mire vamos acá formato de número y en fecha me aparecen en estas condiciones sí en este mire aparece primero el mes después el día pero yo podría venir acá en personalizada y le puedo marcar este mire y dice 7 de junio del 2023 y ok pero ahorita se lo vamos a dejar fecha larga aceptar que se vea así ya estamos hasta ahí sí muy bien seleccionemos la siguiente perfecto de la F3 a la F9 yo tengo ahí unos decimales que quiero convertir a valores de porcentaje entonces nuevamente usted le puede dar clic acá estilo porcentual o entramos ponemos porcentaje y le decimos por ejemplo cuántos decimales queremos posición decimal le ponemos una y damos aceptar ok entonces qué sucede acá si yo lo hago desde esta posición Excel me limita pero si yo vengo acá ya le puedo decir incluso que quiero dos decimales ok y Excel me lo va a mostrar con dos decimales los que contengan ok pero también me va a decir usted mire maestra si está bien pero yo quiero que no tenga decimales mis porcentajes si que sea uno o dos pero no 1.5 nosotros podemos venir acá mire en este disminuir decimal y lo que hace es llevarme el valor al número siguiente más alto ok pongámoslo así como está en pantalla ustedes me indican ya estoy listo perfecto ahora vamos con la fracción marquemos de la G3 a la G9 vamos acá formato de número y ponemos fracción vea que podemos escoger hasta tres dígitos ok lo vamos a dejar hasta un dígito y damos aceptar vea un medio un cuarto este número está mal ajá aquí en este que dice fracción le vamos a cambiar vamos a poner el 0.0 punto y ahí lo convierte en fracción como sería 0.525 ahí está un medio perfecto perfecto luego el siguiente uy sergito vení sergito es el texto en este caso tenemos acá celdas formato 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 de número texto que es lo que sucede dice las celdas con formato de texto se tratan como texto incluso cuando se encuentra un número en la celda ok si yo lo voy a aceptar y automáticamente mire mi información se carga hacia la izquierda porque el texto carga a la izquierda y los números cargan a la derecha entonces a este mire si yo le doy clic acá en esta opción aumentar sangría que es el que les dije que les iba a enseñar ayer vea el texto se separa del borde y en el personalizado bueno me indican si ya llegamos a ese punto no 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 cuál el texto marque del h3 al h9 sí ya lo seleccionó bueno me imagino que sí ok una vez seleccionado tiene que ir acá mire en número y marcarle la opción texto una vez hecho le damos aceptar y después presionamos una vez ese botón que dice aumentar sangría para que el texto que es separado un poco del borde gracias perfecto entonces ahora vamos a ver el último el personalizado cuéntenme a más de alguno tuvo que haberle pasado que usted quiere escribir 005 y que cuando presiona enter le quedó solo el 5 si alguno lo ha hecho le ha pasado así 00100 y cuando presiona enter solo queda el 100 ¿por qué? ¿por qué cree que pasa eso? ¿por qué los ceros a la izquierda no se muestran en la celda? quizás no sé tal vez no no valen quizás para Excel exacto como bien dice un cero a la izquierda es nada entonces Excel dice ¿qué está haciendo? no vale no lo ocupo no lo pongo pero nos puede servir a nosotros para crear algún código o algún correlativo entonces ¿cómo se hace esa configuración? mire marquemos las celdas de la I3 a la I9 ok ahora sí nos vamos a venir acá al número y le vamos a dar clic donde dice personalizado formato de número personalizado ok estando eso acá dice muestra y luego abajo dice general esa palabra general la vamos a borrar y según la cantidad de ceros que usted escriba allí así es como nuestro código se va a poder apreciar entonces pongamos por ejemplo seis ceros uno pegadito del otro aceptar exacto cuando ya lo tenga damos aceptar y observe ya y no importa si usted cambia el número por ejemplo acá en el primero tenemos el uno pero yo le puedo poner el mil cien y mire me mantiene los dos ceros iniciales o los que sean necesarios claro que no se va a pasar de seis números ok pruébelo cámbialo me cuenta muy bien los demás ok entonces con relación al formato de celdas y formato de números hay alguna duda no está todo claro ok entonces pasemos acá a la práctica formato qué es lo que vamos a hacer vamos a tratar de desarrollar este ejercicio yo le voy a ayudar en algunos y usted hace el resto le explico cómo funciona esta hoja cada celda donde hay texto me da indicaciones de lo que yo debo realizar por ejemplo la primera dice su nombre en 16 puntos texto blanco y fondo azul entonces yo puedo empezar con el fondo azul le pongo el texto blanco dice tamaño 16 puntos y su nombre dice entonces voy a venir yo y escribo mi nombre ok haga esa primera celda siga las indicaciones que allí están y si tiene dudas usted me indica pero ahorita solo esa primera celda no haga ninguna otra más si su nombre es muy largo y se sale de la celda no modifique nada déjelo así ok después se va a acomodar lo que vamos a tratar es de no hacer cambios que no nos pide porque si no el ejercicio no nos va a quedar igual ok bien la a1 ya está lista si muy bien en otra en otra que les voy a ayudar es por ejemplo me decir esta mire pero ahí dice aplique a la celda de la derecha el formato de y ya no dice más nada la información que no logramos ver en nuestras celdas la vamos a encontrar en la barra de fórmulas mire entonces que dice en la a8 aplique a la celda de la derecha el formato de moneda y que más dice moneda y los decimales y los decimales exactamente entonces así usted puede ir viendo el resto del contenido de las celdas donde no se vea completo usted puede venir acá a la barra de fórmulas y listo ok por ejemplo esta mire tiene toda esta información acá dice divide en dos el texto de esta celda combinada cuál era el botón que ocupábamos para separar celdas recordemos ficha inicio combinar y centrar separar celdas ok eso es en la a15 haga eso por favor se ubica en la a15 luego se va a inicio combinar y centrar separar celdas ya está muy bien la número catorce la a catorce no perdón la a trece elimine esta celda para eliminar una celda clic derecho y ahí salud y ahí dice eliminar cuando le dé clic ahí le tiene que aparecer un mensaje y ese mensaje le dice exacto desplazar las celdas a la izquierda para arriba toda la fila o toda la columna si yo le digo desplazar las celdas hacia la izquierda la celda que tiene la par se corre un espacio si le digo desplazar las celdas hacia arriba las que tengo abajo suben y acá dice las demás celdas se moverán hacia arriba entonces le vamos a decir desplazar las celdas hacia arriba aceptar aceptar y entonces vemos que la información sube ya estamos en ese punto bien ahora esta dice inserta esta celda en la fila 15 para insertarla en la fila 15 le voy a dar control x y luego voy a la fila 15 y le doy clic derecho por favor en la a 15 clic derecho y ahí hay un botón una opción que dice insertar celdas copiadas cuando usted le dé clic ahí celdas copiadas el contenido se va a mover y le dice que si quiere desplazar las celdas hacia la derecha o hacia abajo le vamos a decir hacia abajo ok me aparece nada más insertar no tiene que darle clic derecho en la celda acá en la a 15 clic derecho y ahí tiene que aparecer insertar celdas cortadas y las desplazamos hacia abajo ya le voy a ayudar entonces va si gusta y puede me comparte la pantalla para revisar si sale o no sale como hago eso bien usted está trabajando desde su teléfono ajá a la cámara deme un segundo me voy a quitar lo que pasa que si yo no lo voy a anclar no veo pero este póngame ahí que se vea un poco más nítido ahí 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 que de todos modos cuando le dé el clic derecho va a ver pequeño primero dele no vaya abajo donde dice insertar esta celda ahí abajo a esa dele control x o cortar control x y ahí me voy cuando ya le haya dado eso en la a 15 dele clic derecho y le tiene que salir insertar celdas cortadas si si ya ya sale clic ajá y luego le va a aparecer otro mensaje no apareció no le apareció pero le dio insertar celdas cortadas ajá ya bueno bueno ok si no le salió está bien aunque la teoría era que le saliera verdad porque este le da la opción si quiere hacer hacia abajo el contenido o hacia la derecha ok a mí de una sola vez me lo movió hacia abajo vaya si lo hizo de una vez y se lo movió hacia abajo no hay ningún problema ok bien entonces ya tenemos esto hasta el momento así como está en pantalla así lo tiene usted no qué le pasó qué le falta ese donde a usted le aparece haga que la columna B se autoajuste a la selección la tengo justamente donde insertamos la la columna ya le comparto permítanme dele ah ok sí ya ahorita ahorita aquí está logra ver sí vaya aquí está esta fue la que insertamos pero esta usted no se movió hagamos algo dele deshacer control z verde control z o ahí arribita ahí está va ahora hagámoslo de nuevo dele copiar ahora a la a 15 si copiar o cortar 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 ahora en la a 15 clic derecho yo le di este insertar celdas cortadas sí ok lo dejo bien solo quiero ver voy a ver si lo hago yo le voy a dar cortar a 15 insertar celdas cortadas ya ya sé qué pasó ok no pero debería de quedarle abajo ese la columna ese tendría que quedarle en la fila 16 bien este muévala lo muevo dele clic ajá y en el borde de la celda ponga el mouse sobre la línea no 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 más al centro que le agarre forma de cuatro flechitas sal sale ajá tiene que ser en el borde póngalo muévalo un poquito más no suelta el ratón suéltelo ahora ahí ahí mantenga presionado y muévalo hacia abajo dele tiene que aparecerle ahí hasta que ahí está suelte y listo así lo vamos a tener iguales si alguien lo tenía igual que benjamín verdad gracias entonces hacemos esa acción para que nos quede a todos igual ok a mí me había quedado porque copiar o pegar o cortar o pegar me funciona igual ok entonces debe estar acá abajo ya estamos ahí ya estamos ahí ok listo entonces vamos a ver con eso principalmente era con lo que les quería ayudar porque no habíamos visto esa parte de cómo mover una celda de un lado a otro y cómo va a funcionar esta hoja entonces qué va a hacer usted terminar de aplicarle el formato a todo se puede quedar haciéndolo ahorita o lo hace mañana y mañana lo revisamos ok qué qué es lo que va a hacer mire esta celda dice se entre el texto y póngale fondo amarillo lo centro y le pongo fondo amarillo y así cada celda me doy a entender sí perfecto esto es para que usted repase y practique y si lo he terminado y me lo comparte hoy si lo termino mañana me lo comparte mañana no hay ningún problema ok igual yo mande donde lo compartimos ahí en el grupo de whatsapp ahí ya usted va trabajando yo lo voy a terminar de desarrollar y se lo voy a mandar para que compare con el suyo y vea si lo tenemos igual ok entonces cerremos nuestra sesión de hoy sesión número 5 algo nuevo algo que no sabía algo que aprendió este día cuente nada ya lo sabía todo la la diferencia entre la moneda y contabilidad que mencionó yo casi siempre cuando estemos trabajando con valores así yo les voy a pedir el de contabilidad porque me gusta que se mira más ordenado ok pero igual cualquiera de los dos está bien gracias Emil alguien más yo el de papeles veo que es una herramienta bastante útil porque se ha puesto lo manejaba con copiar y pegar y ya estuvo ¿verdad? porque esto te da la opción de hey ¿qué es lo que pegué antes de eso? entonces sí lo veo bastante útil eso perfecto y vamos a ver también cuando estemos copiando fórmulas o cuando estemos copiando otro tipo de valores ok en el camino aprenderemos eso me alegro bastante y nuevamente los invito a que terminemos la práctica si no es hoy mañana la terminemos recuerde entrar a la plataforma a trabajar los pequeños cortos o pequeñas evaluaciones que hay para cada sesión en una pueda de que no tenga pero en la mayoría sí hay entonces hay que contestarlo al día de hoy usted ya debe terminar la primera semana debe tener el 100% pero les repito no es necesario que usted tenga el 100% pero sí que tenga un 80% o un 90% ok y eso se va logrando cada 5 días como nosotros empezamos a media semana entonces tenemos que ir viendo esa parte dígame Benjamín una consulta con respecto a eso este como es similar a lo de las clases de inglés que usted tiene hasta el día de ahora digamos que se cumple el quinto día para poderle enviar a medianoche o mañana antes de la cierta hora fíjese que como todo en todos los grupos siempre me han trabajado el día a día nunca he tenido ese problema y pues le podría decir pruebe verdad pero ahí le mentiría déjeme consultar cómo funciona esta parte y luego yo le yo le confirmo ok porque aunque yo creería de que mañana todavía podrían trabajar la primera semana por eso que están un poco los días no van semana exacta verdad como decir de lunes a viernes y ya tenemos el fin de semana para revisar y todo entonces yo voy a averiguar y cualquier detalle se los hago saber ok gracias alguien más gracias bueno no ok entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy los espero mañana con la sección dos ya que sería nuestra clase seis ok pasen feliz noche practiquen 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 y nos vemos mañana ok ojalá vaya vaya a dormir no lo que pasa es que ando como como irritado entonces ya va a tomar la pastilla para dormir vaya pues pase buenas noches y nos vemos mañana amén bendición buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches finalizo para todos y nos vemos mañana y nos vemos